hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a este su canal de delivery delivery con pucho en el día de hoy vamos a estar visualizando qué tan rentable es la modalidad de trabajar por hora eso acaba de llegar aquí a mi town a cherry hill en donde yo trabajo en donde yo tomo las muestras eso acaba de llegar en esta semana en esta primera semana del 2024 así que vamos a estar visualizando analizando qué tan rentable es y a ti te exhorto a que te quedes hasta el final viendo el vídeo porque las muestras no se toman con dos órdenes ni se toman con media hora ni con 40 minutos tienes que tomar una muestra al menos con cuatro horas cinco horas de trabajo para saber si una modalidad es rentable o no así que nada si eres nuevo en el canal suscríbete dale like comenta y comparte tu estrategia con nosotros sin más preámbulo vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó trabajando por hora esto sí recuerden siempre eso vamos arriba una garantía de pago por hora y si no quieres declina dos órdenes inmediatamente está ganando por oferta vamos a ver aquí lo tienen miren el tablero puede ganar profeta por oferta o puede ganar por tiempo 14 75 la hora empezamos esta mañana de una vez llega la primera orden 3 millas 20 minutos dice pero te ponen eso aéreo ahí te dicen que vas a ganar 14 con 75 la hora yo no lo veo mal mire mire cuál fue el base de doordash 4 con 99 y los 3 de propina que dejó el pente llegó la segunda orden inmediatamente un donkin donna pero me mandaron una segunda orden luego de que me mandaron esa orden así que son es un doble de donkin donna mírenlo ahí un doble de donkin donna vamos a ver qué pasa estamos entregando porque esto es rápido si ñe 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 porque yo no le quiero robar el tiempo a ustedes entregamos la primera y ustedes saben que doorda ahora cuando te manda doble quiere decirte al final cuánto miren esto pago base 5 con 59 y 2 pesos que dejaban los clientes de propina seguimos 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 vamos a ver cómo termina esta primera tanda de este experimento ahí está miren lo hay lo que todo el mundo se supone cero pesos de propina esto para los ratatouille señores esto no es otra cosa vamos con la otra de una vez a ver qué va pasando yo no lo veo más miren 3 con 92 el pago base y 3 pesos de propina seguimos 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 4 millas 27 minutos esta orden de starbucks vamos a ver qué pasa 8 dólares de propina dejó el cliente una orden que está sumamente heavy vamos a la otra la otra de una vez de starbucks también vamos a ver qué pasa con este experimento de trabajo por hora eso es tenemos miren tenemos ya 45 dólares y son las 10 y media de la mañana seguimos seguimos una de honey grow ya estamos miren las 11 de la mañana estamos en la 11 de la mañana y esta es la primera parte del primer experimento la mañana si llegaste hasta esta primera parte del vídeo bueno pues te estarás dando cuenta que todo va magnífico trabajando por ahora todo va magnífico pero vamos a ver la segunda parte y vamos a ver qué pasa no te muevas quédate ahí míralo aquí recuerda que esa fue la última orden verdad de la primera tanda aquí es donde donde te quiere encontrar es una es una orden que eso eso es insano señores ver los 14 millas 58 minutos y te deja lejísimos señores de tu área aquí es donde dorda te agarra bajando eso es una orden que definitivamente yo la voy a declinar yo la decliné me mandan esta otra nueva orden que dice bueno está más o menos 8 millas 49 minutos son parecidas tomé esa segunda orden también mira ya voy lejos 64 minutos una hora una hora y vieron que lejos me fui pero lo que ustedes no saben es que solamente puede hacer una sola de esas órdenes porque ya la otra se la había robado uno de esos drivers ratatouille que andan por ahí seguimos con este experimento para allá lejos me mandaron ese donkin donald y fíjense en esto perdón un becky king miren esto miren esto cero peso de propina los ratatouille y miren qué lejos me quedó eso miren qué lejos estoy son las 12 del mediodía ya y solamente tengo 65 31 dólares nos fuimos con este doblete que se le ve que eso es un rateo.com vamos allá vamos a entregar la segunda orden a ver qué pasa miren esto miren esto agárrense de ahí 13 con 75 eso es perder tiempo señores no me hable de esa vuelta cogemos esta otro este otro ratatouille una chinada rateo.com cero de propina seguimos con este mcdonald vamos a ver qué pasa con este mcdonald vamos a ver qué pasa con este mcdonald y con la seguidilla sigue con la seguidilla seguimos me mandan una segunda orden con esa seguidilla la tomo para terminar de ganarme los nueve dólares verdad que sí que me van a dar por las seis órdenes en conjunto miren qué lejos estoy en un área que no me gusta trabajar en un área que incluso es peligrosa señores ustedes lo saben vamos a ver qué pasa y miren lo que hacen que me preguntan si yo me siento seguro que tú le dices que no que tú no te sientes seguro y eso es un trajito lo que hay que explicar lo que hay que decir yo le digo que sí que me siento seguro porque al fin y al cabo fui yo que lo decidí miren esto qué bonito cero pesos cero pesos de propina cada cliente dio por esas órdenes y el pago base de dolda por las dos órdenes fue 5 con 42 y el pago de la racha de viaje fue 9 dólares que ya eso yo me lo había ganado verdad por las órdenes que había hecho anteriormente señores saquen ustedes su conclusión saquen ustedes su conclusión de que lo que con este trabajo de pago por hora yo simplemente aplico la estrategia porque tengo un compromiso siempre con ustedes para explicarle cómo son las cosas y cómo yo elaboró mi trabajo 98 con 32 pero al final de cuenta con la orden que le dije anteriormente que la tuve que quitar quedó en 100 dólares miren lo que le dije ahorita ya y me dejaron ponerme por oferta ahí se siento un dólar con los dos con 71 de la orden que se había robado otra persona en el honey grow y llegué a 101 dólares pero miren fíjense en lo más importante que hay que fijarse en este trabajo cuánto duré ahí miren miren las órdenes vamos a ver la calidad de las órdenes aquí vamos a detener un poco a ver la calidad de las órdenes miren veanlo por ustedes mismo cero de propina algunos dieron propina oigan esto es un truco esto es un truco de cámara que utilizan esos bandidos que tiene que tienen en en ese en esa parte que ellos utilizan para elaborar esa estrategia que no es más que son estrategias para engañar a los choferes la parte más maltratada de esta cadena son los choferes nosotros los choferes somos los que hacemos que esta gente hagan dinero billetes mucho sin choferes esto se cae esto se se muere ahí mismo se muere doordash si no hay choferes no hay vida miren la calidad de las órdenes miren la calidad esto se inventó para los ratatouille para poder darle servicio a los ratatouille que no dan propina entonces fíjense en estos señores cinco horas y media duré yo para ganarme esos 100 pesos con esta modalidad entonces a cómo me salió la hora me salió 19 pesos miren ustedes si le conviene y si llegaste hasta aquí hasta esta parte final ya te diste cuenta de que doordash cuando no es en la entrada es en la salida cuando no es en la entrada es en la salida a mí en lo particular me gustaría un día sentarme que me den esa que me den esa oportunidad y esa dicha de sentarme a comenzar a conversar con todos esos estrategas que tiene doordash que son encargados de engañar a los choferes me gustaría un día sentarme en esa mesa a ver de qué manera es que esos verdugos se sientan en esa mesa a planificar cómo nos van a engañar a nosotros los choferes alguna gente le resulta para alguna gente incluso está bien trabajar por hora porque hay gente que no saben lo que es elaborar una estrategia hay gente que no saben lo que es sumar ni restar ni siquiera en este tiempo pero imagínate cada quien tiene una visión diferente siempre del trabajo cada quien tiene una estrategia diferente yo en lo particular ya ustedes vieron lo que ha pasado en este vídeo si llegaste hasta aquí realmente cuando no te la hacen a la entrada te la hacen a la salida hay que decir que en esta ocasión posiblemente yo fui dichoso que las primeras horas fueron bien rentables pero luego te meten lo que no vale la pena lo que tú no quieres hacer lo que nadie quiere hacer la mayoría de órdenes sin propinas la mayoría de órdenes sin propinas eso es una técnica que debe haber desarrollado para los ratatouille comenta comparte y dale like esto es delivery con pucho nos vemos en la próxima